Vente pa'ca, vente pa'ca Vente pa'ca, vente pa'ca ¿Qué? ¿Qué auto? Dos siris recomendados Un, dos, dos, dos Vente pa'ca, vente pa'ca Vente pa'ca No me pude cambiar el vestuario Nooo Enamorad el Bueno ¿Cabía de todo un poquito Patocom, no? No, Lucho No empecemos mal No, mirá, mirá Te estás viniendo arriba, amigo Eh Me di un de arriba a todos Yo le acabo un juego de la cuencha mal ¿Qué haces? ¡No! Mirá por donde está Se está mirando arriba a mí, insolente Cada vez más homosexuales, por dios ¿Qué haces? Ah, mierda que es esa Esperá, fue esa No, me pasé No Para el otro lado Te comiste la mague No, no, yo estaba viendo Pero digo, ¿y este qué va a hacer? Porque te estaba agarrando el rebufo Te voy a cagar en la farola Nos vemos, chucho No, tranquilo, yo te veo Oye, la de la roca Oh, qué bueno que está aquí ¡Foto! ¡No! ¡No! ¿Qué dice? No, mirá lo que dice En vez de a apretar el pedazo A apretar el imprime No sé qué Y se me compre la pantalla ¡No! 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 ¡No se hizo mierda! ¡Uh! ¡El Wolf a Stain! ¡El Wolf a Stain! ¡No! ¡Me sale para arriba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué abajo! ¡Qué tan fácil que era! ¡Eso por un lanche, eh! ¡Ey, mira, mira si lo pasó calladito! ¡No! ¡No! ¿Y que ahora? ¿Por qué me patinó? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me patinó el auto, boludo! ¡No! ¡No! ¡Qué falso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡RODRIGO! ¡Cada vez que te veo! ¡No! ¡No! ¿Qué te dije? ¡Yo no te llenaba! ¡Ja, ja, ja! Un pasado, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Quizás tranquilo que yo la cagué! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uh! ¡No! ¿Como están? Estos videos en la cama con 164 ¡Mais! ¡Qué asco! ¡Qué me dan! ¡Nos llego! ¡No! ¡Nos llego! ¿Lo esperamos a los otros? ¡Si lo esperamos a los otros! ¡Echalo! ¡No! ¡No! ¡Vienes demasiado atras, boludo! Si estamos acá nomás Ya sé, voy a ver lo que le estoy diciendo para meter guía No, ¿qué es esto? No, mirá como la cago Se me descontroló el auto ¿Qué es esto? No, ¿qué es lo que haces? No, ¿qué hice? No me preguntes qué hice ¿Dónde es el cojado? ¡No! ¡Qué fue chido! Ajá, no entendí como es Ojo, hacer el Wallray contenglado Me resulta muy incómodo Bueno, me ha caído en el que quiero ¿Cómo flote ahí? ¿Qué? Se vino encima tuyo, mire ¿Y eso? ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién va primero? ¡Míralo a él primero! ¿Puedo que te quede? Voy a sacar la jugada Primero te toca agarrar ¿Pasaste ya ese? Ya hice todo Ya estoy en la segunda vuelta ¿Papá? Joey cuarto ¡Wiii! Joey primero Bueno, cualquiera que quede Ah, Lucho viene como predio atrás Me extraño a araña que siempre mosca no me conozca Es que era mosquitos por eso El Lucho, traficando rimas No, 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 no ¡Papá! Es que las carreras con desplazadas El video de Facebook? Puede ser, si. Si, te activas el Bluetooth. El Bluetooth. Es divertido. En ese mismo video, no me acuerdo también que más. Ah, podes ponerle el teclado de un mouse al celular también. Claro. Ay. Si. En un cable, no me acuerdo. Le pones un fuller y le dices no pronto. Pero pará, pero tenés que tener un celular que... O sea, una pantalla decente. O una tablet. O una tablet. Bueno, no lo agarro más, este... ¡Uh! Me la comí toda. ¿Qué? ¡Ahí te estoy viendo volar! ¡Ahí te estoy viendo volar! ¡Ahí me la comí toda! ¡Es un video pornográfico este! ¡Hola! Me quiso chocar del puto bo. Ay no, la desgracia me persigue. Qué lo parió. La desgracia me persigue en este túnel. Si habría arma o C4, eso sería muy distinto. ¡Ah! Y la entré torcido. Sería muy distinto. Yo en vez de ir al tercero y al cuarto. Me estarías haciendo compañía. No, 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 no. Me van a pasar estos mancos de mierda. ¡Lucho! Sí, ya sé. ¡No! 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 ¿Por qué haces todo giro esta chica madre? ¡No! ¡No! ¡Y ahora me rebotó! ¿Cómo hizo para rebotar ahí? Ah, yo no te puedo creer. Esto es muy fuerte. Estoy meado por un terrorástico. Se pasó Rodrigo. Sí, 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 sí. Y todavía es jota. Andá. Es un mamut que me abro, boludo. Está jodido. Un mamut, un chiquitito. Es mamut. Se mamut. Se mamut. ¡Rodrigoooo! Cayeron juntitos y termina ahí nomás. Se pone nervioso. Se pone nervioso. Se pone nervioso. ¡No, Lucho! ¡No, Lucho! ¡No, Rodrigo! ¡No, Rodrigo! Lucho. ¡Noooo! Lucho. ¡Eh-eh! ¡Noooo! 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 ¡No, Chacho! ¡No! Yo se la querí matar. ¿Te decís que llego? ¿Qué partías? Si no haces la misma que Lucho, le gano Me patinó la otra hasta allá al fondo Si, si, si Ya, ya, ahí el dobla bien ¿Por qué dobla bien? Ya, no llega Ah, pensé que no llego Dios, dame paciencia Dios, dale mano No, no Ya te voy Después me mata Ya te voy a agarrar En un chiquitito se quiso nanananananan No